Hay nerviosismo en la Casa Blanca. El informe del Russia Gate está por ser revelado en las próximas horas para ser específicos el jueves, que puede ser que no sea tan santo. El presidente se pone a la defensiva porque teme que sus trapitos sucios salgan al sol. Desde Washington, Armando Guzmán nos amplía. Donald Trump dice no temerle al reporte del fiscal especial. Pero simultáneamente trabaja tiempo extra para desacreditar la investigación diciendo que no encontró ni colusión ni obstrucción de justicia. Trump lo ataca como el mayor engaño político en la historia, mayor y más importante aún que Watergate. La realidad es que en la Casa Blanca muchos están angustiados hoy por lo que pudieron haberle dicho al fiscal de Trump, porque ahora eso se hará público. Y los demócratas saben que el reporte les llegará con espacios omitidos y borrados como estos. Y por eso le han dicho al Departamento de Justicia que no tiene autoridad para borrar ni ocultar nada en el reporte al Congreso. Y mientras esto ocurre, varios comités en la Cámara Baja están obligando con citatorios del Congreso a que bancos como Deutsche Bank produzcan récords de las asociaciones de las empresas Trump con Rusia. Hay otros que insisten en que le sean entregadas las declaraciones de impuestos de Trump. Por eso Trump insiste en distraer con varios cuentos como inmigración. Las órdenes que han salido para producir documentos acerca de las transacciones bancarias y de los impuestos de Donald Trump salieron de tres comités en la Cámara de Representantes. Y además de Deutsche Bank, hay tres otros bancos involucrados también con órdenes similares y estas tienen que ser cumplidas antes de que termine abril. En Washington, Armando Guzmán, Cierre de Edición.